El proyecto que ganó el domingo en Riberas del Paraná, nuestro proyecto consiste en la adquisición de un vehículo que nos permita almacenar y transportar los residuos reciclables que ya venimos recolectando los vecinos hace más de 10 meses. O sea, nosotros tenemos un programa a través de una ONG y con el acompañamiento de los vecinos, que se llama Vecino Sustentable, y que hace más de 10 meses venimos recibiendo, recolectando en distintos puntos de la ciudad, principalmente en Villa Zarita, residuos inorgánicos limpios y secos que nosotros destinamos a actores económicos locales. A cambio, esos actores económicos locales nos dan bienes, productos, recursos que nosotros donamos a hogares, comedores y escuelas. Eso ya funciona hace más de 10 meses. Lo que votamos el domingo fue que este programa, que es de los vecinos, para los vecinos, para la ciudad, adquiera, a través del presupuesto participativo, un vehículo, un camioncito que nos permita aumentar la capacidad de almacenamiento y transporte de todo lo que nosotros venimos recolectando. ¿Cuánto es el presupuesto que ustedes destinaron para esto? Mira, el presupuesto estaba evaluado en 3 millones de pesos, que ese es el tope máximo. Nosotros vamos a tratar de aspirar de poder gastar menos, digamos, porque cuanto menos gastemos, el excedente va hacia el segundo proyecto, que en este caso es La Placita. El monto total que había destinado a nuestro CIT era de 3 millones y medio, a La Placita ya le corresponden 500 mil pesos, pero con el tema de la devaluación, la inflación, todos esos montos son muy, viste, subjetivos y se actualizan día a día, digamos. Nosotros tenemos el objetivo de adquirir el vehículo, digamos, ¿no? Y vamos a tratar de gastar menos de ese presupuesto, que fue lo que asignamos, previendo mucho aumento de precio, evaluación, etcétera, digamos. ¿Es la primera vez que ustedes presentan este proyecto, no? Es la primera vez que nosotros presentamos un proyecto como ONG en el presupuesto participativo. Tenemos dos años igual como ONG, el proyecto tiene 10 meses. Y, bueno, en lo particular como ciudadano es la cuarta vez que participo con mi voto. Y, bueno, es una experiencia muy buena. Hay que seguir insistiendo que los vecinos participen. También participaron más de 14 mil personas, el doble que el año pasado, que fueron 7 mil. ¿Qué significa para ustedes esto de que la municipalidad les delega a ustedes la posibilidad de elegir qué hacer en el barrio? Bueno, el presupuesto participativo estaba ya por carta orgánica del municipio establecido en el año 2009. Y a partir del 2016, el primer año de gestión del actual intendente, se implementó el proyecto. A mí me parece y nos parece a nuestra organización muy bueno porque nos permite, de alguna manera, bueno, presentar proyectos o programas que por ahí el municipio, bueno, no lo está viendo. Y eso también es una manera de que el municipio detecte ciertos intereses e inquietudes de los vecinos. Así que es un programa que lo tenemos que fortalecer todos, participando, presentando proyectos, porque, bueno, se ha demostrado en estos tres años que después el recurso va al proyecto ganador. ¿Estos 10 meses cómo estaban trabajando? Bueno, ahora van a adquirir un vehículo, pero ¿hasta ahora cómo se organizaba? Y con nuestros vehículos, trailers, camionetas, digamos, así que, bueno, era todo muy a pulmón. Así que esto le va a dotar de una legitimidad y va a consolidar el programa. Y creo que le va a permitir crecer al programa, expandirnos a más barrios, estar en más barrios. Así que es muy positivo lo que pasó y esperemos que lo más rápido posible se pueda ver ya reflejado el vehículo con los logos, las imágenes que permitan, bueno, comunicar al vecino qué pueden traer, en qué día, en qué horarios. Y así aumentamos esta cultura de la economía circular y del reciclado en la ciudad de Posada.